Hola, buenas a todos. Nos toca jugar a plantas contra zombies de nuevo. Y ahora nos toca de noche. De noche es más complicado, tío. Vamos a ver. Un momento, sí. Hostia, que sale la mierda esta. La tumba, tío. De ahí salían zombies. No, 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 no. Madre, madre, corre. Vale, ya tenemos dinero. Vale, ya tenemos dinero. Había uno que era para quitar las tumbas, tío. Pero ahora mismo no lo tengo porque acabo de empezar. Se va a acabar la fase. Hostia, el del periódico. El del periódico era la hostia. Aquí no hay más. El periódico es una vez tan fácil para que no se pueda perder de la torre. No hay más, no hay más. Que te haya ganado la torre de la torre. La torre de la torre. Ven, que te haya ganado el periódico del periódico. De ahí, que te haya ganado la torre o la torre de la torre. De ahí, si hay en tu periódico, me ha ganado la torre de la torre. Venga, venga. Venga, 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 venga. Vale, la del sol más barato. Mejor. Uff. Bueno. Así mismo. El de la tumba lo quiero ya, tío. Ah, bien. Ah, bien. Ah. Uff. ¡Oh! Toc... si no avanzamos paso toda la vida ponen el ato, el ha lapidado paso toda la vida ¡Suscríbete! ¡Vamos a poner las que cogelan! ¡Vamos a poner las que cogelan! ¡Vamos a poner las que cogelan! ¡Ya viene la...! Así me cuesta mucho tenerlo bien. Venga, venga, reventadlo todo. Vale, de momento las lápidas no salen nadie. Vale, congelada viene mejor. Vale, congelada viene mejor. Vamos a ir cambiando la planta por algo mejor. Bueno, todavía queda un huevo. Vamos a ver. Vamos a poner más plantas mejor aquí. Venga, venga, venga. Que no se diga. Venga, porque he dado la última ropa. Vale. Madre mía. Venga. 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 No sé de aquí no me ha pasado, o sea que ya. Queda ese del cubo, ya está. He finiquitado. Este sí que mola. Ese sí que mola, tío. Me encantan esas plantas. Uy, ya están en notas de la puerta. Vale, esto. No, tío, otra vez lo de la tumba y no me han dado eso. Vale, no hay problema. Vale, no hay problema. Vale. A ver qué pone aquí las nueces esas. Vale. ¿Qué pasa que esta gente está dando mucho en disparate? ¿Qué pasa que esta gente está dando mucho? ¿Qué pasa que esta gente está dando mucho en la puerta? se lo va a comer todo esta gente se ventila en todo bueno ya, no me ha dado tiempo de bien preparar esto vale, eso lo queda es bien, la de la lápida vale, vamos a ampliar el espacio bueno, pues lo vamos a dejar aquí y nos vemos el próximo día que esto está bastante interesante la cosa se complica así que nada, hasta pronto